Las Facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM informaron que sus comunidades acordaron un paro de labores desde este lunes y hasta el miércoles, tras la trifulca en la explanada de rectoría. La Facultad de Filosofía informó que un grupo de personas tomó las instalaciones y que las mantendrá cerradas hasta el miércoles hasta las 18 horas. A través de un comunicado, la Facultad dijo que el paro se decidió en una asamblea celebrada después de la trifulca que ocurrió frente a la rectoría, donde un grupo de jóvenes agredió con palos y piedras a estudiantes del CCH Azcapotzalco. Por su parte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales anunció que también se irá a paro, desde las 21 horas de este lunes y hasta las 21 horas del miércoles. Ambas facultades expresaron su solidaridad y apoyo a los estudiantes que resultaron heridos en los hechos de esta tarde en la explanada de la rectoría, sin embargo, insistieron en el diálogo y la negociación para resolver los problemas. Al menos cuatro estudiantes resultaron heridos por la agresión ocurrida en la explanada de rectoría, luego de marchar desde el Parque de la Bombilla Ciudad Universitaria para exigir más espacios culturales y mayor seguridad en el CCH Azcapotzalco. La Fiscalía en Álvaro Obregón abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolorosas por golpes. La UNAM y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades condenaron las agresiones contra estudiantes y anunciaron que investigarán y sancionarán a quien resulte responsable. La UNAM y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades condenaron las agresiones contra estudiantes y alumnógenas contra estudiantes y alumnógenas contra estudiantes y alumnógenas contra estudiantes. Gracias.